hola amigas bienvenidas al canal hoy vamos a empezar con el vídeo de la manga vamos a hacer la manga básica ya después pues haremos transformaciones y cosas de la manga bueno pues vamos a empezar espero que os guste vamos a empezar a hacer la manga que le vamos a dar 25 de larga esta es una manga para una talla mediana más o menos y aquí le vamos a dar 15 de bajada porque ya os digo que es para una talla mediana si es una talla más grande en vez de 15 se le pueden dar 16 17 incluso 18 y si es más pequeña pues se le pueden dar 14 13 incluso 12 vale de ancha le ponemos la mitad del ancho del brazo y la mitad del ancho de puño cerramos y ahora hacemos las colocamos la regla desde este punto hasta esta esquinita así y hacen una línea recta marcamos 7 y medio aquí marcamos un puntito y de aquí hacia abajo 6 marcamos otro puntito le damos en el puntito 2 centímetros hacia arriba y entre este puntito y este en la mitad bajamos un centímetro y ahora colocamos la regla lo podéis hacer a mano alzada también tiene que cruzar en este punto pasar por este y venir desde aquí entonces y ahí y ahora justamente viene aquí cruza pasa por este puntito y cruzar en este otro punto veis 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 sin se ve la manga esta sería la parte de la espalda ahora en mitad de la línea se le da un centímetro y medio ahí ese puntito volvemos volvemos a colocar la regla veis así viene a unir aquí arriba y ahora aquí abajo tiene que venir aquí a esta misma unión y pasar por aquí entonces veis esta sería la parte de delante y esta la de la espalda delante y espalda veis y así quedaría la forma de la manga la manga se puede hacer por ejemplo también por debajo del codo largo larga incluso aquí se le puede hacer así 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 una formita y sería una mini manga que se llama también la manga de almejita y quedan muy bonitas también bueno esta es la básica espero que os haya gustado que lo hayáis entendido ya hemos terminado el patrón de la manga espero que os guste no olvidaros de suscribiros para que os lleguen todos los tutoriales y aprendamos juntas mucho mucho compartidlo para que vuestras amigas también aprendan bueno cuídense chao 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 chao